Y también me gustaría empezar acordándome de las 10.000 familias catalanas que han perdido un ser querido en esta terrible pandemia del COVID. Ya son más de 80.000, según las estadísticas oficiales, de hasta tres institutos, que dependen del gobierno central, pero que sigue sin reconocer esas 83.000 víctimas, decía el Instituto Nacional de Estadística recientemente. Y tengo que decir que en las últimas 24 horas han muerto 131 españoles. Las cosas van mal. La pandemia está mal gestionada. No se están poniendo las medidas necesarias para poder pasar página de ya casi un año en el que nos levantamos con unas cifras de contagios, de sanitarios afectados y de fallecidos que son absolutamente inadmisibles. Las cifras hablan por sí solas. España sigue a la cabeza de las naciones más afectadas por la tercera ola, como lo fue con la segunda ola y como lo fue con esa primera ola que tan tarde tardaron en reconocer. Y los responsables de todo esto no deberían estar haciendo campaña. Tendrían que estar en su casa. Tendrían que estar en su casa como ha estado el ministro de Sanidad chileno o el de Nueva Zelanda o el de la República Checa. Sin embargo, hoy lo tenemos por aquí haciendo campaña y diciendo incluso que dentro de unos días a lo mejor deja el ministerio para empezar a hacer campaña. Y a mí me gustaría decir que en esta tercera ola lo que se ha visto es otra ola. Es una inmensa ola de incompetencia, de engaños y de arrogancia. Y yo hoy me quiero acordar de esas familias y quiero estar cerca de ellas y humildemente decirles que el partido que presido desde la oposición ha hecho todo lo posible para intentar tener una estrategia nacional y que las autonomías en las que gobierna este partido están echando el resto, están dando la cara, están intentando trasladar una tranquilidad y una eficacia para que los españoles pasemos pronto esta página. Ahora bien, por desgracia en el gobierno lo que tenemos es alguien que niega la evidencia, que se esconde utilizando la técnica de la avestruz.